bueno como el anterior vídeo de tier list ha sido fácil de grabar pues voy a hacer otro y este vez con algo que me gusta y esto es warridas no lo sé tengo que hacer el branding de todo tengo que hacer muchas cosas con warridas tenía vídeos grabados pero resulta que soy un vago de mierda así que vamos a lo facilísimo volvemos con tire maker esta vez patatas a un picoteo spain de tier list maker buscando por ahí yo no soy jesus yo solamente soy un gilipollas así que como lo sabéis tengo una serie llamada warridas donde de vez en cuando tomo picoteos o comidas rápidas o comidas fáciles de hacer tengo que hacer el branding pero vamos a ir con picoteo de spain porque tier list tiene cierta personal en español vamos a ver tenemos cinco categorías por esto estoy gordo que es el plan esto está bueno bueno para las familias y en plan para compartir está bien yo me orgullo de esto a tomar en cuenta de esto está bien quizá no lo tomo siempre pero desde en cuando alguna vez bueno si me digo una guste nariz así en especial luego no no porque estoy viendo aquí aprendimos que diría jaja no y vosotros sabéis cuál es y si no sabéis cuál es pues tened vida a ver likes al punto de sal a tomar en cuenta a mí las likes punto de sale me parece quizá las mejores patadas tipo churrero y la tipo de bolsa de churrero que me parecen más correctas no son las especiales pero no gusta todo el mundo perfecto ya dos pelotazos sí hace tiempo que los tomo pero es que no los de ningún sitio porque hace tiempo que no voy al carril full pero los chetos pelotazos están no son los pandilla pero oye que de hecho está mejor para familia que realmente lo comparto o las las gourmet estas las que nunca las he probado o pero no si queréis probar una vez sí y no me parece un para tanto está bien no se diferencian demasiado no entiendo las pringas paprika no las he probado está el tubo naranja mundos son las papricas y las papricas he probado está bien no me gusta como hacen ese sabor a falso pigmento no lo consiguen mantener bien no me perciben los ya han perso alguna vez he probado me parecen muy baratos porque esa marca siempre ha sido de cosas muy baratas pero bueno digamos que es lo que el tema de sabor es nulo está más para darte algo que morder pero por estas cosas estoy gordo soy más las del mercado ahora porque son más baratas pero cuando las tijuanas tienen más pegotes de salsa barbacoa y mucho es que rico ya todo es pandilla hace tiempo que lo probáis joder qué maravillas son goblins muy bueno me encanta el sabor me encanta ese sabor a queso que intentan darle muy bueno trazo es original voy a ser lista a mí no me gustan las patatas onduladas me duelen me duele morderlas me duele tomarlas lo siento es algo que yo no soporto es por la textura que tienen y que van muy duras si fuese más fáciles de romper como las leyes y que son generalmente las patatas hechurros con sabor pues sí que sería más fácil raffles este mira este porque sabe a jabón y queso y lo hace muy bien pero los pongo en la parte baja a tomar en cuenta leyes el punto de sal misma mierda boca o lo que habéis esto un buen sabor a jabón aunque me encanta los 3d está bien no me están especialmente me gustan más los telandis que consiguen ser más baratos y tener un poquito más de consistencia los chatos generales o para la familia para familia para bien estos riquísimos le gusta a todo el mundo no encuentro a nadie que le guste un poco el queso y no le guste esto si sabe a queso falso precisamente porque sabe a queso falso el queso plástico es mamá morralla que te dan con los nachos en el tine que es que no sabe a queso pero te recuerda que si te encanta estos son los chetos picantes esto no los he probado así que dejo doritos pues mira no le gustan los aperitivos y por favor que sea más sano que yo hace bien venga que los otros aperitivos come sano mejor que yo ya eres no es como si estás tirando un toquecito al señor bar que hace que usted está riquísimo no lo puedo al nivel de los cubos pero porque a mí ese tipo de patatas unero nunca nunca me ha apasionado fritos este está bien pero no me compro los de matutano así que los tomo en cuenta pringles paprika vale éste es el pico no es este es el picante a claro no es que el picante sí que los he probado vale sí 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 o dios mío huevo frito a quien se le ocurrió en todo el mundo decir hoy tenemos 10.000 saborizantes esto es todo regulados y todos sanos vamos a hacer el único que hace que el potes lo siento y aquí se le ocurrió el sabor a huevo frito que es que te repite y sabe huevo frito pero huevo frito ha pasado lo siento gente de mercadona si alguna vez habéis sido responsables de vuestras patatas huevo frito idos a la mierda os odio porque no os intentéis vender para ir de madernos porque yo yo es que que lo probé y casi vomito joder que están dando arcadas vale pipas tengo una relación amor o con las pipas a mí me encantan las firmas con sabor pero si las saladas también pero es que y salada sin más palomitas palomitas de trigo porque esto no es maíz estas permitas de trigo son mar de maíz de trigo son brutales porque son suavecitas y no tiene y no se te quedan cosas entre los dientes lo cual está bien así que lo está pero tampoco te creas que es lo doctor es que esto es una curiosidad que me contaron con mi familia en eeuu es que lo que aquí son los risquitos allí son los chetos normales y lo que aquí son los chetos normales allí son los pafichitos hemos vivido engañados hemos vivido la mentira el capitalismo es una mierda no les vale recordad que os dije que yo aborrezco las las patatas onduladas pues por cierto rufles es con sabor está muy guay pero a mí onduladas a sin sabor para qué para qué me hace que me dure la boca para aquí aquí bueno pues eso es todo estoy gorda es por cosas con los pandillas y los risquitos o los sucedáneos para las familias doritos tres meses chetos bueno ya lo veis en general ahí está un poco escueta pero es suficiente al que haya hecho o está lista pues te animo a expandirla muchísimas gracias por todo y eso es todo el mundo es la mierda intenta sobrevivir yo que sé sed mejor que yo